Jorge Alberto Ramírez Villalta, de 26 años, es un singular emprendedor que desde hace un año se gana la vida recorriendo en patines las calles de la ciudad de Santa Ana para ofrecer deliciosas golosinas nacionales y mexicanas. Primeramente, cuando estaba pequeño, hace 15 años, yo practiqué este deporte a nivel competitivo y de ahí surgió la pasión, ¿verdad? La necesidad me llevó a tratar de encontrar una manera ingeniosa de vender de otra manera particular. Su jornada inicia a las 8 de la mañana y se pasea por los diferentes parques y colonias de Santa Ana, llevando en sus manos una canasta de plástico cargada con la mercadería. Patines, cascos y demás equipo de seguridad forman parte de su atuendo diario para trabajar. Con las ganancias que obtiene, Jorge ayuda con los gastos de su hogar y costea sus estudios en ingeniería en mecatrónica. Otro de los sueños de Jorge es abrir una escuela de patinaje en Santa Ana. Si usted desea adquirir los productos de Jorge, puede comunicarse a través de WhatsApp al número 7440-4004. Con imágenes e información de Oscar Reyes, este es un reporte para la Prensa Gráfica.